Saludos, San Lorenzo. Te habla tu gobernador, Luis Fortunio. Y hoy tengo un mensaje importante para ti. Este próximo 6 de noviembre, tienes la oportunidad de seguir avanzando y elegir la ruta del progreso. Para eso, nuestro comisionado residente, Pedro Pierluisi y yo, necesitamos tu apoyo. Necesitamos tu voto. Pero no podemos hacerlo solo. Necesitamos el equipo completo. Vota íntegro bajo la palma. Vota por Emanuel Figueroa. Sigamos adelante. Que Dios te bendiga. El futuro de Puerto Rico está en tus manos. Muchas gracias.